Tell them I'm ready, we have to tell them I'm ready Dono un cuerpo a cada pensamiento Y fóllense chispazos, las neuronas ya no pierdan tiempo El gaspedien atrapará el momento Luego olvido tantas cosas que es por eso que las cuento Siento que no están las médulas, pongo una estructura Solo carne incrédula especula, mi película espectacular No hay efectos especiales, solo yo con mi concepto Y tú, que tu espíritu insiru, marcará por cada ictus, cada viaje astral Ciudadano del mundo, soy el cateto universal Camino firme sin pensar, rodeado de la verdad con sus matices Un cuerpo pa' quemarlo o alimentarlo en brice Pulpito con la mente pa'l que va sacando bice No respeta a los demás ni respalda lo que dice En los señores mice, andaba con el ano dolorío por ahí por un estince Público ibérico, podéis llamarme lince Rulais de mano en mano como un peta, como un cliver Como la pipa que es mi gente, que tiempo me fijé En fin, que nace y me corrige Nace, crece y fluye de mis labios como un beso Esa energía transformada en anatomía del universo Acaricia los oídos y sentidos como el sexo Orgasmos como el cosmos, mucho más que eso Padre y madre a la misma vez Fruto del amor y del talento porque nace allá en la sien Para hijos de la carne, de la calle y del papel No me vendo, no me callo, sigo en pie Sin serio no, yo tengo rap hasta en el tuetano Que se apuesta que no, que no me falta el oxígeno Que escribo otro ringlón, que soy otro del patíbulo Yo tanto me aproximo, yo estimulo tu ventrículo Soy cada latido de ese mundo moribundo Y hasta el último suspiro Yo persigo rimas con las que te fudo Luego, segundo, comparto ideas Con mentes lucidas que en la pelea te noquean Tú no te lo creas, que la fama es una troña en la marea Su ventaja a la tarea, denso de la hostia pa' tu páncreas Esta es mi pangea y aunque salga por las nalgas El estilo se canjea De la rima guapa, para que son fea En la sala o en la calle suenen G.A. ¿Qué tienes por dentro de lo más normal? Si vine a este mundo sin afán de molestar Sin epidural, tengo que aprender Que les pongo yo el gozal Esbozando una sonrisa con total naturalidad Mi vitalidad y anatomía de este verso Tú voy hasta la muerte, tú con suerte estar inserso Nace, crece y fluye de mis labios como un beso Es energía transformada, anatomía de mi verso Acaricia los oídos y sentidos como el sexo Orgasmos como el cosmos, mucho más que peso Padre y madre a la misma vez Fruto del amor y del talento Porque nace allá en la sierra Para hijos de la carne, de la calle y del papel No me vendo, no me callo Sigo en pie Sigo en pie Sigo en pie Sigo en pie